Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo un video super increíble, es un si te ríes, pierdes Vamos a ver si es cierto que estos son nivel dios, que me demuestren que es lo que trae Soy bien bueno para no reirme, van a ver porque me dicen Don Amargetas Johnson Y bueno chicos, yo soy Chris Kodak, no olviden darle me gusta al video antes de que empiece Déjenme un comentario de que les pareció el video cuando lo vayan viendo, claro que si Y comencemos, venga ¿Crees que puedo llegar a este hueco a la corte sin la corte? Sí, claro Perdón, perdón, yo sé que tenía que durar más que el primer video, pero no me vuelvo a reír, ya Esa fue la última, fue la última, fue la última, fue la última, sí Y luego tanto que odio esa música Ah, fuck Esto debería ser, si te estresas pierdes, ¿no? Aquí perdí, aquí perdí Ah, odio esa música ¿A qué hora empieza el puto... Ahí está, gracias No, no, no funciona No funciona, no funciona No, no funciona ¿Qué fue eso? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué se cortó ahí? ¿Por qué se cortó ahí? Ese pudo haber sido el buen video, ¿no? El buen video del año. ¡Fuck! ¡No! ¡No me la creo! ¡No! ¡Tiene que ser falso este video! ¡Tiene que ser... ¿Va a sonreír, no? ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan cool, es tan cool! ¡Ah, pobre chica! No pude contra este, no pude contra este, no pude contra este, no pude, no pude. ¡Venga! ¡Mierda! ¡Qué miedo, no! ¡Esos me encantan! ¡Esos me encantan! ¡Esos me encantan! ¡Venga! Me encantan más los anuncios. ¡Venga! ¡Ya te dimos dinero! ¡Tiene que ser tornados! ¡Venga! ¿Por qué? ¿Qué fue lo gracioso de eso? Que ojete, que zarro Yo lo mataba, yo lo mataba Le metí a esa por el recto ¡Maldito gato! Fue tan tierno y cool Y pensativo No, ¿por qué hace eso? Está bueno, está bueno ¿Qué es? ¿Qué es? Y se cayó él ¿Por qué no me dejas el video entero de YOLO? ¿Por qué no? ¿Por qué no de YOLO? Yo quiero ver cómo se caen ¿Qué tienes? Yo tomo un... Omae wa... ¿Qué te dijo? Omae wa... Mó shindeiru Mó shindeiru ¡NANI! Yo soy súper fan de Juego de Tronos No se puede así A pechería del gato ¡Naní! 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 Yo siempre quiero jugar de eso Nunca la he jugado ¡Qué triste! Espera un remix de eso Hablando de eso, ahí tengo mi piñata Tengo que quebrarla, tengo que quebrarla Va a haber un video muy cool sobre yo quebrando mi piñata Pronto, pronto chicos, atentos Que idiota y que divertido Y ese cuerpo empezó a desprogramarme Pero tú no entiendes que yo soy un hombre casado Te lo he dicho más de 829, 356, 89, 80 Maestro, maestro Haz el video, está cool ¿Qué? Ah, se cagó Ah, se cagó Se cagó Vean su cara, esa cara es real, ¿no? Esa cara es real ¿Qué? ¿Qué videos de idiotas? Necesito más acción en estos videos Esa es una de las dramas chidas, ¿no? Qué malditos Ah, me hacen eso, me muero Ah, me dio asco Ah Neta, sí, me dio asco, me dio asco Oh, a mí me avientan el plato en la cara, eh Yo no por eso no hago esas bromas Eh, un chiste un poco pasado Poco pasado, un poco pasado el chiste Eh Sí Ah, un chiste poco pasado Un chiste poco pasado, sí Ah, no Me dio risa porque, porque devolví las horas y rápido entendí la estupidez con la que iban a salir No, no Bueno, no me siento, bueno, sí es cierto, fue imposible Hay unos que sí, no aguanté y me tuve que reír Dios, 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 Dios El último chiste, el de Pumper Up Kicks Fue mucho para mi corazón, fue mucho Me dolió, me dolió, me quise reír Porque fue pasado de lanza Es algo pasado de lanza hacer eso Y bueno Se cagan, se cagan, se cagan con esos videos Se cagan, se cagan, en serio Qué falta de respeto, qué falta de respeto Chicos, espero que les haya gustado mucho el video No olviden darle me gusta, compartirlo, suscribirse Sigan mis redes sociales, aparezco como Chris Kodek Y aquí acabo de ver el video rápido porque Tengo que ir a fapearme un rato ¡Suscríbete al canal!